¿Cómo es una semana de Premier? ¿Es quizás más estresante incluso que una semana de pelea? A ver, es una semana llena de compromisos, la verdad, pero lo vivo desde el agradecimiento, como todo en mi vida. Yo todos los días que me levanto agradezco. Me da igual si siento cansancio, si me siento, no sé, agotado. Me sienta como me sienta. Ahora agradezco por tener la oportunidad de poder sentir, porque alguien hoy en día no pudo sentir. Entonces sentir significa vida, significa que estoy vivo. Así que agradezco que tengo el regalo de poder vivir un día más. ¿Imaginaba todo esto hace unos años? ¿Ser campeón de la UFC, protagonizar una película? Pues la verdad que sí, sí que lo imaginaba y por eso aposté en ese proyecto. La pregunta es, ¿habrá más películas, cinturones? Por supuesto. De hecho, ya hemos comenzado a grabar la segunda parte de la película. No acaba aquí. Vamos a lo deportivo, Ilia. ¿Cómo lleva el campamento? Súper bien, la verdad. Pudiera pelear este mismo sábado. Me siento súper, súper preparado, la verdad. Es un campamento que se me ha hecho un poco largo, porque como se sabe, al principio yo iba a estar en la cartelera de la esfera, luego me cambiaron de fecha varias veces, así que me siento súper preparado. ¿Le hubiera gustado estar en la esfera, por cierto, viendo el espectáculo que montó UFC allí este pasado fin de semana? Sinceramente, sin más, ¿sabes? Donde Dios elija que yo tenga que estar, ahí estaré. Es como si ese no era mi destino. En otras será, ¿no? No pasa nada. Antes de pelear con Volkanovski, usted declaró que había hecho el campamento más profesional de su carrera. ¿Qué tal este? ¿Lo supera? En todas, en todas. En esta me estoy superando todavía más. Los datos que he dado hace como dos, tres semanas han superado a todas las marcas que he dado casi en las últimas semanas con Volkanovski y estoy a seis semanas del combate, lo que significa que estoy en una forma excelente. La verdad que me siento mejor que nunca. Estoy más fuerte, más rápido, el timing, los reflejos, la velocidad. Todo está afiladísimo, créeme que estoy como tiene que estar el mejor del mundo. Hemos visto novedades estos meses, como entrenar con Maravilla Martínez, por ejemplo. ¿Ha implementado alguna novedad que se pueda contar? Bueno, hemos implementado muchas cosas. Más que implementar, hemos afilado lo que ya existía, lo que ya estaba en mi juego, ¿no? Hemos mejorado mucho lo que es el juego de las fintas, sacar más combinaciones largas todavía, cambiar los ángulos, luego la parte del suelo también. Hemos afilado un montón de detalles para poder retener al rival todavía mejor, para que haya menos huecos. Así que he mejorado en muchísimas partes, a nivel físico también he mejorado mucho, en mi rutina de recuperación también, en todo. ¿Cómo está siendo el papel de su hermano Alexandre ahora que ha firmado con UFC? O sea, ha cambiado un poquito en el sentido de que obviamente él tiene que estar súper concentrado también en su preparación, entonces, a lo mejor no compartimos de esa forma como compartíamos antes, porque él también se tiene que cuidar como es normal, pero bueno, él siempre está presente en todos mis campamentos y obviamente ahora que ha comenzado y ha tomado la decisión de volver a retomar su carrera profesional, yo siempre estuve y estaré en todo lo que él haga. De hecho, sabemos que su pelea será después que la suya. ¿Participará luego en su campamento y estará en su esquina? Por supuesto que sí, es mi deber, es mi obligación. Él estuvo para mí, yo tengo que estar para él, aunque intenté compartir todo lo mejor de mi vida con él, cuando él no sabía qué hacer, le di un propósito y ahora que por fin se ha decidido y quiere retomar su carrera profesional, por supuesto que estaré a su lado. Sabemos que ha sido un verano largo, pero también muy feliz, Ilia. ¿Cómo ha podido compaginar el nacimiento de su hija con la preparación para este combate? Pues la verdad que gracias a Dios que cuento con mucha ayuda, mi mujer es excelente en eso, la verdad que no me hace pasar por noches sin dormir ni nada parecido, tenemos bastante bien organizado todo eso, por lo que la verdad que está afectando de forma positiva todos los acontecimientos a mi preparación. Y costó, pero se hizo oficial, Max Holloway. Lo primero que espero, como con todos, es que se presenten, porque antes del combate la conversación de todos es, bueno, Ilia lo han evitado para que no peleara conmigo, para que obtuviera la pelea por el cinturón, él tiene mucho que demostrar, tampoco es tan bueno, pero cada vez que se va acercando el combate y cada vez que se ven más cerca, la conversación va cambiando, el discurso cambia y ya es bueno, es súper bueno en el suelo, es bueno aquí, es bueno allá, no es un rival fácil, ta, ta, ta. Lo único que espero de él es que se presente, es lo que te digo, mucha gente por el desconocimiento puede tener dudas acerca del combate y es muy normal, ¿no?, porque la gente no está muy familiarizado todavía con el deporte, no conoce bien realmente todas las habilidades de cada luchador, pero yo sí te puedo hablar de ello. Y si cogemos lo que ya tenemos sobre el papel, estuvimos un oponente en común, él lo que no pudo hacer en 75 minutos, yo lo hice en 7. Él perdió 7 veces en su carrera profesional, yo no perdí ninguna, él es el retador, yo soy el campeón. Entonces, es como, todo juega a mi favor, todo está a mi favor, obviamente es un rival digno, es un rival que ha hecho muchísimas cosas en el deporte, pero yo soy otra cosa. O sea, yo ni siquiera necesito que él crea en lo que yo estoy diciendo, ¿sabes? Yo, no creas en lo que estoy diciendo, pero te lo aseguro que después del combate tú mismo sabrás en tu interior, aunque no lo quieras decir, que la presión, el poder y la técnica que sentirás conmigo no es nada parecido a lo que te hayas enfrentado en el pasado, pero nada. O sea, soy totalmente otra cosa, yo no soy ni Volkanovski, ni Brian Ortega, ni Arnold, no soy ninguno de esos. Yo soy el campeón del mundo y lo seguiré demostrando una vez más. Defiende que lo supera en todo, striking, suelo, lucha, mentalidad, preparación. Le supero en todo, hasta soy más guapo. Además afirma que va a ser una pelea breve. Sí, va a ser como todos. En cuanto él se plantea pelear realmente conmigo y empiece a intercambiar golpes, ahí se acaba la pelea. Nadie puede intercambiar golpes conmigo, pero no solamente por mi poder, sino por la técnica que le aplico a cada movimiento, ¿sabes? No se me ve venir. Los cambios de ritmo que meto es algo que no están acostumbrados, ¿sabes? No están acostumbrados al juego que yo propongo. Entonces, en cuanto él se plantea pelear, en cuanto apunte el dedo hacia abajo, si lo hace desde el principio, ahí está acabado. Cuando gane el 26 de octubre, ¿hacia dónde mirará? Realmente es como que antes solía decir más de voy a pelear con este y con el otro y voy a subir de categoría, pero ahora mismo yo estoy centrado en lo que tengo por delante. Ese trabajo del emparejamiento realmente es de UFC, entonces cuando me llamen y me digan que me tengo que enfrentar a quien sea, si quieren que suba de división, yo encantado subiré, si quieren que defienda mi cinturón también lo haré. Mi trabajo al final del día es prepararme como un profesional, como un verdadero atleta, presentarme con el que me digan y ganar mi combate, ¿no? Y eso es lo que quiero hacer. Porque entiendo que la pelea con Omali ya no es una opción, después de la derrota del estadounidense con Meraz Balisbili. Pero bueno, algún otro combate mejor aparecerá, ¿sabes? Es como lo mismo que con Paddy, ¿sabes? Parecía un combate súper atractivo, pero es que si no estás al nivel, ¿yo qué puedo hacer, sabes? Sales derrotado ni siquiera antes de entrar al octógono conmigo. O sea, ni siquiera me hace falta entrar para que la gente sepa que soy mejor que tú. Entonces, ¿para qué pelear? Pero ahora mismo hay varios campeones en UFC, como Alex Pereira o Islam Mahachev, que quieren ser doble campeón. ¿Usted podría pelear en peso ligero sin ningún tipo de problema? Yo me siento con la ambición de seguir superándome todos los días, aparte de ser un ejemplo como atleta, de ser un ejemplo como una persona, de inspirar y motivar a la gente. Esa es mi ambición realmente, más allá de cualquier cinturón o título que pueda obtener. Entonces, es lo que te digo, todo está en manos de Dios. Hay unos profesionales que se encargan en hacer los emparejamientos y, bueno, yo estoy en sus manos. Lo que decidan, ahí estaré. Viendo estadísticas, métricas de redes sociales, impacto de la marca Topuria, la película que he sacado, ¿se siente cómodo con la etiqueta de superestrella mundial? Bueno, la verdad que me da un poco de vergüenza como proclamarme como una superestrella mundial, es lo que te he dicho. Mi objetivo es servirle a la gente de forma positiva, ¿sabes? Que puedan encontrar una fuente de inspiración en mi figura para que ellos puedan cumplir sus sueños también y que se puedan inspirar con los pasos y con las cosas que yo he hecho en mi carrera deportiva, de dónde he empezado a dónde he llegado, que les sirva de algo. Por último, que se nos acaba el tiempo, parece que se ha complicado lo de llevar la UFC al Bernabéu, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué piensas así? ¿Los conciertos que se han pospuesto? Bueno, pero eso no tiene nada que ver. ¿Pasará entonces? Claro que pasará. Claro que pasará. O sea, los sábados normalmente tú piensas que un UFC, cuando venga va a venir un sábado por la noche. Los sábados por la noche hay partidos, ¿sabes? Eso está aprobado. No van a decir nada. La gente va a estar encantado. O sea, hay razones y hay razones, ¿sabes? Yo creo que la gente va a apoyar esa causa.